Nosotros no nos juntamos con las niñas No, esa chava ya está inaugurada Ya va a chillar, parece vieja ¡Vieja a lo último! Yo con la que se deje, para eso soy bien macho Y si ella está en edad de merecer Y con estas ideas pretendemos crecer como país Ya basta, atentamente, las mujeres ¡Gracias!